Muchas gracias, Presidenta. Con la venia de usted y de todos nuestros compañeros, quiero felicitar al grupo legislativo que presenta esta iniciativa y sumarme también a la misma, puesto que como padre de niños de 11 años, un tema que nos preocupa y que lo hemos platicado fuera de este salón es la manera en la que hoy en día en algunas escuelas, tanto públicas como privadas, existe una gran problemática de bullying y de acoso a todos los niños, niñas y adolescentes que son diferentes a los que consideran esto una diferencia. Y no estamos en presencia aún de políticas educativas dentro del salón de clase, dentro de las escuelas, dentro de las directivas y de las direcciones de las escuelas que incluyan una educación con los principios de no discriminación, de igualdad de género y de inclusión. Y este sistemático acoso y bullying a nuestras niñas, niños y adolescentes puede causar un agravio en el futuro irreparable. Así que me sumo, lo aplaudo y ojalá que desde el Poder Ejecutivo de este Estado, a través de la Secretaría de Educación, se puedan ejercer acciones para poder comenzar a revertir este flagelo que está afectando a muchas niñas y a muchos niños en el Estado de Quintana Roo. Así que me sumo, los aplaudo y enhorabuena por esta iniciativa. Es cuanto. Muchas gracias.